Bueno ¿Qué quiere tocar? Dice ¿Yo? Ven y baila Ven y baila Ven y baila Ahí va Bueno Con todo el sabor entonces Vamos con Bueno Este es un tema que se llama Ven y baila O sea La gente que quiere bailar Que venga y que baile ¡Ay! ¡Salida! Esta es la presión, eh A ver A ver A ver ¡O no, no torn Give ¡O no, 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 no! ¡Anos Ven y baila Con hermanos, con hermanas, claro. Cantan, cantan, ven y bailan, buena vibra, no me pasa. Cantan, cantan, ven y bailan, con hermanos, con hermanas, cantan, cantan, ven y bailan, buena vibra, no me pasa. Este sonido va otra vez, para que el mundo pueda mover, descontar un, otra vez, trayendo el sonido, trayendo el duplex, ahora cantamos con emoción, día a día, canción a canción, vamos a cantarlo a la gente presente, que siempre lo vive de forma consciente, por eso cantamos con emoción, acá estamos en esta luz, cantando con tu, cantando con tu, cantando con tu. Esta movida de buena vibración es música real para nuestro corazón, tiramos de ríos, tiramos la fría, tiramos la energía, tenemos la melodía, quema la cinta, quema la cinta con hermanos, con hermanas, con hermanas, que siempre lo vive, con hermanas, Y con hermana mía Que maravilla, que maravilla Yo te invito a por mi vida Con hermana mía Que maravilla, que maravilla Canta, ven y baila Con hermano, con hermana mía Canta, ven y baila Buena vida, no te va a dar Canta, ven y baila Con hermano, con hermana Canta, ven y baila ¡Bravo! Porque es el sonido, otra vez Para que vos lo puedas mover de cota ruta Otra vez, haciendo el sonido Ahora cantamos con emoción Día a día, canción a canción Vamos a cantarlo a la gente presente Que siempre lo vive de forma consciente Por eso cantamos con emoción Día a día, canción a canción Canta, ven y baila A la cruz, a la cruz, a la cruz, a la cruz. A la cruz, a la cruz. A la cruz, a la cruz, a la cruz.